Hola como están chicos y chicas Este nuevo mes de septiembre Mes de la primavera Ya comienza a salir el solcito En este mes vamos a trabajar Un poco de teatro A ver si vamos A la magia del cine Chicas, ustedes pensaron Algún día actuar Pues bien, acompáñenme Ya saben donde, síganme Hola que tal chicas, el día de hoy Tenemos una nueva actividad Vamos a trabajar el teatro Sobre todo la actuación personal Como vamos a iniciar nuestro trabajo Vamos a realizar un monólogo Un monólogo quiere decir Un solo actor, un solo personaje Tú vas a hablar en voz alta Cuéntame, cuéntame cómo la estás pasando en el COVID ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo no puedes ver a tus amigas? ¿A tus amigos? No puedes salir de casa ¿Qué haces en casa ahora? ¿No vas a fiestas? ¿No vas a ningún lugar? Pues cuéntame, dime ¿Cómo realizas tus tareas ahora? Tantas cosas que decirme Pues el día de hoy Yo te voy a poner un ejemplo Pero, mejor mírame Ya, también se refiere al COVID Pero en otra escena Ahí vamos ¿Acaso crees que es sencillo Estar todos los días? Se acaban de llevar Al funeral Esta cama Están preparando A otro paciente No es fácil Pero, ¿qué te cuesta quedarte en casa? No hay medicamento No hay oxígeno Ya no sé qué voy a hacer Solo respeta las reglas No salgas de casa Tan sencillo que es No tenemos espacio No tenemos medicamento No tenemos nada ¿Te parece difícil? ¿Hacer esto? Ya no puedo Lo siento No puedo El hospital Está lleno Está lleno Entiéndelo Quiero que reflexiones Quiero que reflexiones Un poco Por favor Solo No salgas De casa Y no te olvides El día de hoy Me vas a enviar Un video De 30 segundos A un minuto Contándome Algo Algo que te está pasando Ahora que estás en casa Cuéntame Hagamos Un monólogo Ajá Esperando que reflexionemos Un poquito más El día de hoy Con esta actividad ¿No es cierto? Bueno Yo me quedo Con la magia Del cine Y del teatro ¿Y cómo nos despedimos siempre? ¡Chao! ¡Chao!